Técnica secreta, Spiderman ¿Ahora qué, eh? Ah, te ha quedado loco, esto no te lo esperaba Hola colegas y sexys, yo soy Rafi Bienvenidos a un gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4 Y como veis, hoy he cambiado la perspectiva porque voy a jugar online Así que me alejo para concentrarme Bueno, ya sabéis que yo soy bastante malo en el Naruto Y más porque hace 200 siglos que no juego Si le hubiera dado caña realmente a lo que es online De ese rollo, ahí sí le hubiera pillado vicio Pero realmente soy un poco paquete Las cosas como son, hace 200 años que no juego Lo vais a ver ahora mismo, pero, ojo Yo confío en Misteta porque hoy vamos a utilizar A los personajes del sonido y vamos a reventar la cabeza Me cago en la leche, por Piccolo en cuarto nivel Y por Goku que no se va a estar, pero un momento Ojo, ojo, madre mía, pergamino de plata al iniciar la sesión Espero que no me vaya con lag porque la tela me ponía Voy a eso en el vídeo, eh, que está yo jugando con Tobi Que tenía, eh, cuatro barras Y en el gameplay me iba todo lagado Tú, que yo lloro en una esquina cada vez que me va mal Ya sabéis que soy bastante paquete, pero voy a hacer un corte Y vamos a buscar un aparte, un aparte en línea Apoyad mucho este vídeo si la semana que viene También queréis otro vídeo online del Naruto Me cago en la leche, partida igualada Partida igualada, que luego de igualada No tiene nada, eh No, región igual, no la liemos que luego va con el lag A hacer, eh, que te doy pero en verdad no te doy Oh, eh, ojo Un corte mientras viene un humano a jugar ¿Qué estoy haciendo con tu vida, tío? Eh, antes de alguien Dice, ahora mis ojos pueden ver Pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno 25 desconexiones Si le doy se me va a desconectar Seguro, seguro que se me desconecta Espero no ir con lag, eh, lloraría bastante Pero bueno, voy a perder Esta partida le va a perder 100% más que la Porque los personajes del sonido Si que yo no sé utilizarlo Este, y Tayuya Tayuya si que es chunga de utilizar Pero es difícil, eh Bueno, vamos a ir mezclando de todos modos Aquí los personajes del sonido Voy a pillar, o sea Está claro ¿Habéis visto todas las partidas que juega este hombre? Y la mierda que juego yo en que os parece con este hombre Menos mal que es igualada, eh Que llegase aquí desproporcionada Y me pone un tío con 7000 batallas Atento a un pro contra un manco como yo Encima de Hidara Toma de Hidara Madre mía, me va a spamear Sube de rango con una victoria Pero que victoria me voy a ganar yo con un tío de 200.000 batallas Hermano No pasa nada Lo importante es divertirme Y Goku, yo tengo fe en ti No, tú me odias Así que fe voy a tener en ti Conectando Verá tú, eh Lag y pilladura Es que me voy a pillar Es que me pone con un tío Pero que igualada es esta Ya va con lag Ya me está tardando Ojo, eh Voy a intentar hacer una cosa que no debería Pero lo voy a intentar Primero voy a proteger Porque sé lo que va a hacer Un poquito de lag creo que va, eh Va con lag, tío No me jodas Atento, eh Vale, vale Bien, 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 bien Vale, empezamos fuerte Empezamos fuerte, eh Va con lag, ojo No sé si voy a aguantar a batear con lag Pero voy a hacer un corte seguramente en algún momento Porque es que esto es un palagao Lagadísimo, no Lo siguiente Míralo Pero por qué vi con tanto lag Ha pillado Mírate que se levanta Eh Está claro, pues Me da igual Pero no me tiene porquería No veo nada Pero cómo quiere que juegue Pero míralo Es que es normal ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Pero madre de Dios Pero cómo quiere que juegue así No sé Pero a lo mejor pongo la parte más divertida De este gameplay Pero qué Pero qué parte divertida Pero si vas con un lag Mira La araña no llega en la vida Que te pego, eh Mira que te pillas Madre mía Cómo pilla No Pero por qué vato lagado Dejo que despegue porque es lo mejor Tú, fíjale Tú que no tienes kiber No Pero soy buena gente No me tira gara Voy a por ti, eh Pero voy a por ti Pero por favor Comparte una conexión Ññaña ¿Dónde estoy? Pero si no veo Pero cómo quieres que le gane ¿Qué ha pasado? Que no veo Pero, pero Pégate tú ¿Dónde estoy? Pero no le ibas a pegar ¿Qué ha pasado? Que me retienta la vida Pero tú quién eres Jesús Ay que me pega Peta una esquina Pero encima Encima Ahora no vas con lag ¿No? Claro Antes sí Ahora no Que muero Pero que no quiero morir Pero que me mete una paliza Que te caga Pero tú quién eres Piccolo Pero vete Vete a cagar No me esquives ahora Ahora pillas No Ahora No A por ti que voy Cágale Kidomaru ¿Qué Kidomaru? Pero si no está pillando él ¿Pero qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué ahora no vas con lag? Que no Me cago en tus hijos Esta partida está perdida Pero se ha intentado Mira qué bola La bola te iba a meter en el ojo Porque ahora no hay lag Pero Rafa está enfadado No Es tu imaginación Yo no me enfado cuando juego a un juego ¿Eh? ¿Dónde está? Te voy a hacer una técnica ¿Qué técnica voy a hacer si voy a morir? Déjame en paz Tú pon una puerta La puerta me protege Me empieza a hacer una porquería Me empieza a hacer una porquería En plan Me empieza a hacer una porquería Pero si es normal Que pille Voy a poner la cámara chicos Y continuamos con el gameplay Bueno Ya hemos vuelto Y me he cambiado el título del nombre Os preguntaría ¿Qué nombre te ha puesto? El Shinobi El Devil Para ver si la gente entra Más normalino Me viene a mí aquí Un pro de esto Que te revienta la vida Así que un corte Y a ver Que nos toca Que no quiero llorar Que no quiero llorar Vale Me toca un tío Más normal Bueno más normal El que dice más normal Ha jugado mucho más que yo Pero A ver A ver A ver He perdido 4 batallas de 11 Voy a hacer lo mismo Porque yo creo que no No ha dado el máximo poder Que podía haber dado con esta gente Así que bueno Que a cuando empiece la batalla No me pilles Persona J.O.P Por favor Píllame a uno Más peste Que no me pillo J.O.P Pero me cago en todo ¿Hay alguien normal que juegue contra mí? Tío Por favor ¿Han fijado que en cada gameplay Normalmente siempre se pillan A un Sasuke O un Naruto O adulto Yo no sé la gente Que manía tiene con eso Y encima Al señor Minato ¿Sabes? Ay Dios La que me va a caer Minato mucho más rápido que yo ¿Verdad? Encima tres barras de conexión Ojo que no vaya con la Por favor Ese es buena gente Y amable Sobre todo amable Déjame ganar un combate Luego ya Me voy a protegerme Me voy a protegerme Porque va a venir a disparar por mí ¿A que sí? Escúpele Fuerta A por ti que voy Me cago No Hostias Este es bueno Este es bueno Este es bueno O sea es bueno Porque eso Realmente no lo hace todo Jaja Sabes que me vas a esquivar Jaja Sabes que me vas a esquivar Madre mía Cómo me lo hemos esquivado Aquí impresionante ¿Y por qué pillo yo? No Madre mía Pero no sé qué decir Te la quito la defensa Te la quito Te la quito la defensa Te la voy a quitar Te la voy a quitar Pégale Le van a pegar a todo el mundo Muéstate No puedes esquivar No puedes esquivar ¿Qué estoy haciendo? Si no puedes esquivar Mierda Maldito Sasuke No puedes esquivar Deberían haberme aprovechado Me cago tú Pero tú que coño eres O sea tú eres bueno No puedes esquivar Y aquí la lia un montón Porque no puedes esquivar Y ahora sí me puedes esquivar ¿Verdad? Vale Le lanzo un puerto de aquí ¡Fuera! Aquí a frega compañero ¡No! ¿Pero qué demonios? Me han medio bugueado Escúpele Madre mía Que buena gente Son las aranjitas ¿Dónde vas? Colgado Ponme la puerta Pero no le ponga la puerta ahí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy perdido Mira tú ¡Hombre! Que te iba a tirar por querida Vas a morir ¡Eh! Ese ataque no lo esperamos ¡Naruto! Me cago en Naruto Y a Rafa ¿Qué estás intentando hacer? He intentado dejar que me pegue Espera 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 Madre mía Me ha tirado fuera de mí Estaba tratando de complicar Me voy a transformar Voy a utilizar en serio ¿Dónde vas? Me cago en todo Ven para acá Si no puedes esquivar apenas La has cagado Me ha cagado un montón Haciendo eso Ya te lo digo Puerta Pero no has puesto la puerta bien ¿Ahora qué? Pringao Con sueño maldito Ahora vas a pillar Hacemos el sueño ¡Hostia! Uno, dos ¡Bloque! ¡Apró la! ¡Apró la mi bloque! ¡Pero vaya mierda de bloque! ¡Qué hago un tobe espado! ¡Qué pillo! ¡Qué pillo! Que no, pues me voy a pillar contra ti O sea, me voy a pillar contra ti Porque apenas puedes esquivar Y me vien a molestar ¡Ya! 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 ¡Levanta! ¡Tira porquería! ¡Dónde vas! ¡Escúpele! ¡Hostia tú! Eso ya duele Esperate, espérate Tira algo tú ¡Qué buena! ¡Bloque en el ojo! ¡Pero hazla, eh! ¡Hazla, que muero! ¡Que muero! ¡Me he quedado con todo! ¡Que no puedo con te a él! ¡Qué ha pasado! ¡Ay, que lo mato! No lo voy a matar, ¿verdad? No tengo chakras ¡Que no me escupas! ¡Que no! ¡No! Vale, vale Está valido el límite Esta batalla me está gustando ¡Fuu! ¡Qué malo soy! He perdido mucho vicio, eh Se nota un hueco ¿Cuánto vida le queda? Que no fue la vida Que tiene que dar poca vida No, ven para acá ¡Pero si te cae un golpe! ¡Hacele algo! Encima pillo, es que soy tonto ¡Te va a morir! ¡No! ¡Pero que encima estoy pillando yo! ¿Sabes? O sea Quiero matarlo Si no te mato yo, te mata esto Mira, eso sí te va a matar ¡Mácale! ¡Me lléalo! ¡Que no me deja! Claro, utiliza ya todos los cambiazos que pueda Porque es lo mejor que pueda hacer ¿Dónde estoy? Es que al final pillo yo, ¿sabes? O sea ¡Que no! ¡Míralo! ¡Míralo! Ya rafa, con esta poca vida vas a ganar Por supuesto voy a ganar esta batalla No puede darme Que no tiene vida O sea, que no tiene vida ¡Te quiero morir! ¡Madre mía! Estoy al maldito límite, eh Estoy subando ¿Qué hace un shakado ya? ¡Levanta, cobarde! ¿Qué hace? Espérate, que tengo una estrategia ¡Ve, ve, ve! ¡Madre mía! Espérate, que me toca ¡Le he dado! ¡Es que es tonto! ¡No sé cómo le he dado! O sea Bueno, mejor En verdad ha hecho bien Porque tiene bastante vida Y es una tontería Que utilice un esquive Por un poco de vida ¿Cuánto todavía te quito? Bueno, la mitad Vale, vale, vale Agarra ¡No! Agarra rápido que yo Mira el termita Termita ¡Qué buena gente! No hay termita ¿Dónde estoy? Volando, igual que tú ¡Vamos! Volando a todo el mundo ¡Fuerta! Voy a la puerta en la cara Impresionante fuerte y agarre ¿Ahora qué, eh? Te robo el chakra No puedes esquivar, eh Ojo que no puedes esquivar Mío, no puedes esquivar Es mi oportunidad Vale, hemos remontado ¿Qué te ha protegido? ¿Qué te ha protegido, hombre? ¡Dale! Agarre Mira, esto ¿Te ha protegido? Pilla Te robo el chakra El poquito chakra Que tiene que darle Y bloque Tranquilo, compañero Que yo también tengo eso ¿Vale? Voy a hacer una cosa Que quizás no debería Tu pele ¿Vale? Un puertecita Y ahora llega mi oportunidad De protegerme Mientras haciéndolo el tonto ¡Buena! Ahora la has cagado Ahora sí que la has cagado, compañero ¿Sabes por qué? Porque mira ¿Ya está cansado? ¿Vale? ¡No! ¡No tengo esquive! ¡Mierda! La he liado, la he liado yo Bueno, el que no tiene esquive es él O sea, que si acabo pegando una paliza Ya, ya Protégete, hombre Pero bueno Pero bueno Te cago en todo Puerta Aquí la he cagado Voy a usar Voy a usar cosas que no la veo Si no puedes esquivar Pues si me da igual Si no puedes esquivar Si te voy a pegar yo No puedes esquivar Puedo matarte Puedo matarte tranquilamente ¿No ves que no puedes esquivar? Te voy a matar No sé dónde estoy ¡Toma! ¡Hala, pringao! Batalla épica cuanto menos ¡Uf! Lo que me ha costado ¡Madre de Dios! ¿Cuántos minutos llevamos? Vale, llevamos ya varios minutos Voy a hacer una última batalla A ver otro personaje así del sonido ¿Difícil? No Lo siguiente Esta batalla me ha costado Ya habéis visto que tiene un montón más Aluxo bastante Es bueno, ¿eh? Era bueno Así que un corte Y nos vamos a la siguiente batalla A ver qué es lo que pasa Hagamos Big Box ¡Hombre! ¡Hostia! Este es un novato Pero este novato, novato Bueno, me toca un problema Vamos a intentar Vamos a pegar un novato A lo mejor no es novato Y se ha cambiado de cuenta Y nos puede pegar una paliza No jugáis a la gente Porque no tenga victorias, ¿eh? Lo aviso Nunca me ha pasado Pero bueno Voy a seleccionar Tayuya Que no le hemos seleccionado Y como hago el giro Como utiliza esto A ver qué es lo que pasa Este hombre ya sabéis Que empieza a tirarle Como legolas Y a ver qué es lo que pasa Bueno, a ver qué selecciona este hombre Itachi Y bueno Bueno, sí Son personajes que son bastante fuertes A ver qué tal Lezindú 83 Bueno, tiene ahí tú 30 años No, 30 no Ahí me he colado, ¿no? Sí, sí, llega a 30, ¿no? 31, 2, 33 años A lo mejor no tiene esa edad Pero quién sabe Ojo, ¿eh? No juguemos porque no tenga ninguna victoria Que a lo mejor es un pro Que se ha hecho una cuenta nueva Y viene a reventarnos la cabeza Aquí no se sabe la vida Pero bueno Voy a empezar Voy a empezar duro No voy a empezar duro Siempre pido por teniendo Papi, yo mentir Vale, vale, vale No, no, no Bueno, no, bueno Bueno, un tío Que no es muy bueno Que me toca A ver si me sale aquí una cosa guapa Es que este hombre es de distancia, tío Pero es que me sale muy mal Aprovecharme así de él, tío Es muy patético Pero míralo Es que soy de distancia ¿Qué quieres que haga? Es que, madre mía Si es que hombre, este hombre Tiene combo bueno Tengo una puerta ¿Qué te pasa? ¿Has visto la puerta? ¿Te ha escupido? Y este hombre te escupe también Vale Si eres bueno con este hombre Eres la hostia Ya está Te he roto la ropa de un puñetazo Eso será porque tengo los brazos fuertes Levanta, guarde ¿Dónde va? Pringado Si lo tiro para arriba Si me sale una cosa Hombre, mira Eso no lo esperaba Ya está, eso es todo Puedo utilizar Susana ¿Qué sí? No, de Susana nada Compañero Madre mía Si es que Madre mía Ya está Escúpele Ya está Eres novato No, de Novatos Puerta O sea, que a loco con la puerta, eh Ahí me pega La puerta Toma Ala Madre mía Si es que este personaje Mete un huevo, eh No te mueras ¿Dónde ha tirado eso? Míralo ¿Por qué me he tirado cosas, tío? Me hace gracia A ver Es su primera batalla No es tan tan malo En plan Joder, es la mugre No sé qué Tan malo no es Yo he jugado peor Algunas veces, eh Sobre todo al principio No me haces nada, ¿verdad? Uuuh, qué buena Eso no me lo he esperado Ah, no, que le he dado yo No le he morido Técnica secreta Spiderman ¿Ahora qué, eh? Ah, te ha quedado loco Esto no te lo esperaba Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh, espero, espero Espiderman Eh, te estás quedando loco Y te ha quedado impresionado, eh No me os quiero Es que, es que este hombre de distancia ¿Qué quiere que haga? Vamos a cambiar a este hombre Por el poco de esto Espérate, aquí estamos Y estamos un cundito Que no sé si Mirad que es como más hecho Espérate Estabais volando Madre mía Si es que estos personajes Son la hostia No, son buenos A ver, a ver A ver, a todos los he elevado Agárrenlo ¿Dónde estoy? Pero, ¿por qué me utiliza estas cosas? Eh, a ver Es un novato Y a Rafa de esta proyección Lo mato No No, no, exageren Exageren Me ocupo Mi, 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 mi Madre mía Espérate que ahora De mi tiro mal ¿Cuerpo, cuerpo? Son buenísimos Los personajes Del sonido no son buenos Y eso que yo soy malo, eh Tú imagínate Si fuera pro ¡Ya está! Ya está ¿Le dejo que me ve Utilice el Susano? Espérate Que me estoy aprovechando mucho Ya Ya Espérame Espérame, espérame Vamos a dejar que los peguen Quiero rellenar el especial A ver si yo logro rellenarlo Antes de matarlo Y matarlo con el especial triple Porque si no, creo que no tiene mucha gracia Que te ha pegado un poco más Ya está, voy a tener vida Vale, voy a dejarlo, voy a dejarlo, ¿vale? Voy a dejarlo normal, es que no me da tiempo Rellenarlo, creo, tío, al menos que utilices todos los personajes Que ahora sí que me da tiempo Vale, aguantarlo con el especial triple, ¿vale? Cuídate, especial triple Del sonido Uno, vale, especial triple Y aquí es como ganamos la batalla con los personajes del sonido y el especial triple Me había aprovechado porque no tiene victoria Pero habéis visto, lucha contra un pro Lucha contra un tío que era bueno, más o menos como yo Y lucha contra un manco, lo siento, ¿eh? No eres muy bueno, no, no es malo del todo Pero aquí tenéis como acabamos este combate Y aquí esta batalla ha sido guapísima, o sea, los combos esos De pa, 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 arriba, quiero utilizarlo más veces el sonido Ponedme en los comentarios si queréis que haga otro gameplay Con los otros dos del sonido solamente O sea, con Tajuya y con el Uko Uko, creo que sí Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un buen like si queréis más batalla online del Naruto Soy bastante noob Me encantaría sacar más tiempo para que fuera más pro, aún así Creo que ha quedado el gameplay muy espectacular Espero que os haya gustado Por favor, agradeceros mucho, que lo apoyaros un montón Si queréis ver más Naruto online en el canal Seguramente tengáis otro vídeo de Naruto la semana que viene Si veo que este vídeo se apoya un montón Lo tendréis más veces, o dos vídeos de Naruto la semana estaría bien Uno de batalla más botada y uno de online Puede demorar mucho, es de esto y de One Piece Todo el siguiente vídeo, espero que os haya gustado Aguante Kidomaru, mira lo que es sexy Y ahí me dan PC, ¿eh? PC, pero estoy jugando en consola ¡Gracias por ver este vídeo! Viva ustedes, me agaba leche y descargamos datos y cargando datos ¡Adiós a todo el mundo! ¡Fuu! 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 ¡Fuu!